Cuatro personas al mes en promedio detectan acá en el hospital Escalante Pradilla con cáncer de próstata. Así lo informaron en el área de urología de este centro médico. Y es que específicamente este 17 de noviembre es el día mundial contra el cáncer de próstata. Recordemos que durante este mes se realizan una serie de acciones y también actividades, sobre todo en el pasado, con el objetivo de hacer conciencia en los varones sobre estas enfermedades que pueden tener. Veamos esta noticia. Gerardo Abarca tiene 67 años de edad y hace 10 meses fue operado tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. Él es vecino de La Palma en Pérez Celedón y es atendido en el servicio de urología en el hospital Escalante Pradilla. Más que todo el varón siempre es por la orina, ya va perdiendo la fuerza, ya un dolor en el recto y toda esa cosa. Y a través de eso me tuve que sacar citas para exámenes de la próstata y ahí fuente salí con un tumor maligno, lo que llaman cáncer. Y ese mismo doctor me lo hizo la operación. Pero hasta la fecha voy bien, pero es difícil porque al pasar uno por un quirófano, como dice, muy popular, pasaban por donde asustan, como dicen. Y no, no, gracias a Dios, aquí estoy. No, sinceramente, el que pasa por eso y el que tiene eso es nada más de cuidado. Don Gerardo es uno de los pacientes que forman parte de la lista de hombres que ya fueron intervenidos en este centro médico. Y es que en este hospital regional se realizan entre 7 y 8 biopsias al mes, de las cuales la mitad son resultados de cáncer. La patología de cáncer prostático en Pérez Celedón o en la zona sur es bastante alta, ¿verdad? Y eso no es lejos de la realidad en Costa Rica, ¿verdad? Que en Costa Rica hay un promedio de casi 400 muertes por pacientes que han tenido cáncer prostático o por complicaciones de cáncer de próstata. Y estamos sobre los rangos mundiales de detección de que se habla que son aproximadamente 23 casos cada 100 mil habitantes por cáncer de próstata. En Costa Rica estamos casi en 48 pacientes por cada 100 mil habitantes. Y eso son tasas muy altas a nivel mundial, ¿verdad? De hecho, Costa Rica está dentro de los países con más detección de cáncer de próstata en el lugar número 21 a nivel mundial, ¿verdad? Y eso es una detección, eso es alarmante. Una vez detectada, Celedá el tratamiento, ya sea cirugía o radioterapia, dependiendo de cómo está el cáncer. Los cánceres, cuando ya llegan acá, ha sido por sospecha, ¿verdad? De que en los CEBAI se captan esos pacientes por exámenes de sangre alterados o tacto rectal sospechosos. Y ya no lo refieren a nosotros, donde nosotros ya como especialistas, pues ya hacemos la diferenciación y el diagnóstico. Hay varios tipos de exámenes que se realizan, como son el tacto rectal, sangre y ultrasonido. Si hay antecedentes, heredos familiares, el papá o un hermano, ¿verdad? Entonces existe de dos a tres veces el riesgo de cáncer y si existe dos familiares, hasta cinco veces riesgo de llegar a padecer de cáncer. Entonces, esta población es la que hay que tenerle atención. Pero, ojo, la gente que está entre los 55 y 65 años es donde existe la mayor incidencia. Y recordar, por supuesto, que el cáncer de próstata no da síntomas, ¿verdad? Los cánceres incipientes, hasta que están comenzando, no dan síntomas en lo absoluto. Dan cáncer avanzado, es el que da sintomatología y es el que ya es más difícil de manejar. La mayoría de casos se registran en hombres con edades de 55 a 65 años. Muchos son los pacientes que atienden por día. En promedio son 20, de los cuales en este momento 10 los están recibiendo de manera presencial. Nosotros acá en Servicio de Urología de la Escadante Pradilla somos dos urólogos y nosotros tenemos tres días a la semana para atención en consulta externa y dos días de sala de operaciones. Y esos dos días de sala de operaciones hacemos también procedimientos. Entonces, por día podemos ver cada urólogo 20 pacientes en promedio, dependiendo del día y los procedimientos en total. ¿Y en el caso de las cirugías, más o menos en promedio, cuántas se hacen por día? Bueno, los dos días que tenemos cirugías que eso depende, porque no solamente operamos cáncer, ¿verdad? Entonces hay cirugías que son un poco más complejas, cáncer de riñón, cáncer de próstata, etc. Entonces, dependiendo de eso podemos hacer de tres a cinco cirugías, depende de las cirugías como tales que son. La buena alimentación y el ejercicio son importantes. Pérez Celedón es uno de los cantones en el país donde más se registran casos de varones con este tipo de cáncer. De ahí la importancia de hacer un estudio preventivo en mayores de 40 años y principalmente con antecedentes familiares. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y se hace hincapié en la importancia de la prevención para evitar contraer la enfermedad. Así que noviembre es un mes para hacer conciencia en los varones de la importancia de estar practicándose el examen de próstata.